Bueno señoras y señores, para este ritmo el voto secreto lo tenía David Dionich, por lo tanto... Y la pregunta es... Es el vocero. Será el vocero. Pero ¿a quién van a salvar, Carlitos? Son tres parejas y están obviamente todos muy nerviosos, así que... Como no tenemos mucho tiempo, vamos a hacerla sin anestesia. Señor David Dionich, la pareja salvada por el jurado es la pareja de... Daniel Eiblin. Daniel Núñez, Eiblin Vélez, salvados por el jurado. Por lo tanto, mañana a la eliminación van Los Ositos y Cristian del Río con Litsy por onda. Y esto quiere decir que tenemos que abrir la votación, así que en 3, 2, 1... Abierta la votación a votar Bolivia, Ositos al 277 o Cristian al 277. Está en sus manos, una de estas parejas el día de mañana deja bailando por un sueño. Vamos a agradecerle al jurado, muchas gracias. David Dionich, gracias Sensei Chichi Kim, muchas gracias Verónica Lafayette, gracias Mariano de la Canal, gracias a todo el público y a ustedes por hacernos el programa más visto de las noches en Bolivia. Nos vemos, hasta mañana. Buenas noches. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.bo. Trabajamos para entrar más cerca, donde estés y sin importar la potencia, estamos conectados. Red Uno, el canal de la alegría. Que no me pierda, es presentado por Banco Económico y Parque Industrial Latinoamericano.